¿Qué es la lectura? Jeremías, Jeremías tiene este momento tan terrible de ver cómo lo traicionan, cómo lo golpean por detrás, porque así, así es, lo más doloroso, no se enfrenta ni siquiera cara a cara, sino por detrás todo, estos insultos, esta manera de golpear, de destrozarlo y de cavar su tumba, dice. Y es un momento cruento, pero al mismo tiempo es el momento en el cual Él pide por ellos, pide por ellos. Y aclama a Dios para que venga a defenderlo lo que Él ha tanto pedido por ellos, porque Él es el primero que ha dado su oración, su clamor a favor de ellos y ahora, con esta manera de ser, pide a Dios su defensa. La lectura del Evangelio, cómo Jesús está anunciando muerte, lo mismo, golpes, destrucción para con su persona, lo van a crucificar. Y ahí proclama su resurrección y esa resurrección tiene la marca, al final lo hemos escuchado en la lectura, del servicio, de ser esclavo para dar su vida por los demás. Y cómo no recordar la respuesta de María, la mujer, María, soy la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Quiero remontarme un poquito hablando de todo esto, de lo que vivió este pueblo, esta tierra de México, cuando antes de la llegada de los españoles, la importancia que tenía para los indígenas el cordón umbilical. Yo este tema no lo hubiera ni siquiera pensado en mi interior, sin embargo, gracias a la mentalidad indígena he podido profundizar en este punto del cordón umbilical, porque es el contacto con la vida. Es tan importante entre los indígenas el cordón umbilical, no es algo que se desecha, no, sino que cuando nació un varón, se tomaba el cordón umbilical y se ponía en la tierra que ellos consideraban sagrada, que era donde se hacían las guerras floridas para tomar el corazón y la sangre de los prisioneros y ofrecerlo a los dioses para que todo el cosmos pudiera continuar con vida. El cordón umbilical de una mujercita se tomaba y se ponía en el fogón, cerca del fogón, enterrado en donde se hacía el fogón en la casa, pero eso significaba el lugar sagrado también porque ese fuego se obtenía del fuego nuevo que ellos llamaban, especialmente en la gran fiesta de Panquetzalizli, que era en el solsticio de invierno. El fuego se consideraba sagrado como nosotros lo consideramos en Pascua y del sirio pascual se tomaba el fuego. Bueno, se toma el fuego. Así más o menos sucedía con los indígenas a tal punto que uno de los primeros misioneros, Motolinia dice, es como la Pascua, es como la Pascua indígena. Pues bien, era tal pues la fuerza de este cordón umbilical en donde se mantenía esta constante nutrición, digamos así, a través de la sangre. Y ese es un privilegio de la mujer, precisamente tener al niño en el vientre, en su cordón umbilical. Es un privilegio enorme. El varón, el hombre, solamente puede tocar a la mujer un poquito y sentir al niño sus pataditas. Pero la mujer, la mujer tiene este don, este privilegio de sustentar la vida a través del cordón umbilical. Es algo tan grande, es algo tan fuerte. No solamente lo están cargando las mujeres, sino que lo están sustentando al bebé, al niño. Lo están sustentando a través del cordón umbilical, a través de su propia sangre. Lo están alimentando, lo están cuidando, lo están dando temperatura, lo están amando, a través vitalmente del cordón umbilical. Es un don, es una gracia tremenda. Y con razón, Zagún, uno de los primeros misioneros del siglo XVI, decía, en México no he visto otra cultura que ame tanto, tanto, tanto a sus niños. Los quieren tanto. Así decía Zagún. En tiempo de secas, estoy hablando antes de la llegada del Evangelio aquí, estoy hablando antes de los hispanos aquí. Si había sequía, tenían que ofrecer al dios Tlaloc, para ellos lo más sagrado. ¿Y qué es lo más sagrado para el indígena, sino sus hijos? Y los sacerdotes indígenas buscaban niños de cuatro años. Los papás ofrecían con todo el dolor de su corazón a su niño, a su niña. Sabían lo que iba a pasar. Tenían que atormentarlos a los niños, que lloraran mucho, que se atacaran de llanto, porque según la mentalidad indígena, eso iba a procurar la lluvia. Así que con púas de maguey, picaban al niño por todo el cuerpecito, hacerlo llorar, a como diera lugar. Le cortaban las uñas, les desgarraban las uñas. La cosa es hacerlos llorar. Los papás, cuando veían a su niño, si era niña, le cortaban la cabeza. Si era niño, le cortaban el pechito, le sacaban el corazón y las entrañas y le ofrecían a Tlaloc. Y lo dice precisamente Sagún, con todo el dolor de su corazón entregaban a sus niños porque sabían lo que iba a pasar. Pero todo sea por tener lluvia y que toda la comunidad pudiera estar viva. Cuando he preguntado a la gente, ¿Quién de ustedes me daría a su hijo, su hija, para hacer algo semejante? Y ustedes obviamente me dirían, ¿Usted está loco? Obviamente. ¿Quién? ¿Quién podría entregar a su niño, a su niña, para estos tormentos y llegar a matarlo? Siguiendo las lecturas ahora sí del Evangelio. Cuando vienen aquí a esta tierra los primeros misioneros, obviamente cuando ven todas estas idolatrías que pedían sangre y corazones y estas cosas horrendas. Ellos venían en plan de luchar contra el diablo, contra las idolatrías, a despedazar las idolatrías para salvar el alma de estos indígenas de las garras de Satanás. Obviamente, obviamente. Y uno de los que más impulsaban todo esto es el primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga. Sí, Fray Juan de Sumárraga. Pero hubo gente hispana, algunos conquistadores, que incluso trataban de matar a sus misioneros, así como lo estás escuchando. Esto lo refiere Motolinia. Incluso un tal Diego de Delgadillo, que se decían católicos, bautizados, trató de asesinar al mismo obispo. No querían que bautizaran a los indígenas porque de esa manera ellos justificaban en su mente que podrían esclavizar a los indígenas, matarlos, no importa. Porque si siguen así sin el bautismo, siguen en las garras del demonio, son cómplices del diablo, son animales. Y según ellos se justificaban. ¿Cómo se parece actualmente la situación? Cuando tratan de callar la voz de los obispos para que no digan que el niño, el bebé, en el vientre de su madre, es un ser humano. En formación sí, pero es un ser humano. Dile cualquier otra cosa, objeto, accidente, tumor, para poder hacer lo que sea con eso. Con eso. Y así trataron de callar a Fray Juan de Sumarga. Y por eso, en 1529, este gran obispo gritó a Dios, aclamó a Dios, así como lo escuchamos en la primera lectura. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. No por los indígenas, sino por los que se decían bautizados, católicos. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y mira cómo intervino Dios a través de una mujer. Dios mismo vino por aclamación del obispo a esta tierra bendita por una mujer. Esa niña de Nazaret que le dijo Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vino el mismo Dios en su inmaculado vientre a través de una mujer. Para librarnos de las garras de Satanás que se puede dar no solamente en este tipo de ídolos indígenas, sino también en esos ídolos que lleva el corazón humano aún de los bautizados que no han querido creer ni entregarse totalmente a Dios, al verdaderísimo Dios por quien se vive y que siguen tratando de matar a sus propios hermanos, traicionándolos, difamándolos, engañándolos, mintiendo por sus espaldas. Vamos a golpearlo. Vino aquella que le dijo Soy la esclava del Señor, aquella que estuvo al pie de la cruz, aquella que junto con Juan al pie de la cruz escuchó la voz de Jesús entregando toda su vida como lo anuncia aquí en el Evangelio. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Hermanos míos, tenemos el don, tenemos la gracia por pura misericordia de Dios de tener a la mujer humilde, sencilla, esclava del Señor que también dijo sí a ese Dios, a ese hombre verdadero, Dios verdadero, siguió diciéndole sí cuando en esa cruz no la dio como madre. Y en el evento guadalupano, mi hijo, mi hija, entendemos cómo esta mujer le dice a Juan Diego no tengas miedo, acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre. Hermanos, no tengamos miedo de alzar la voz a favor del ser humano, de ser católicos, guadalupanos, porque tenemos a esta mujer que nos lleva en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto, la madre de Dios y nuestra madre que nos ofrece a Jesucristo nuestro Señor que sana y salva. Que Dios nos bendiga a todos y que hagamos lo que está de nuestra parte.